¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Yo soy Valeria Carrasco y les doy la bienvenida a mis favoritos del 2018. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que le des manitas arriba si tú ya esperabas este video. Para ya no ser más largo este video, vamos a empezar. Creo que este año no grabé ningún video de favoritos. Siento que hay mucho por platicarles. Les juro que traté de hacer una súper selección. Lo primero que quiero sacar es la parte de cuidado. Quiero compartir esta crema. Este es del Body Shop de la línea Spa of the World. O sea, tiene mucho tiempo esta crema conmigo. Esta es una crema que ustedes deben de tener por el olor, porque no es nada pesada, porque sientes como que tu cuerpo te dice ¡Ay, gracias por amarme! Créeme que en tus días de spa en casa la vas a amar. Me voy rápido con la parte de mascarillas, porque tengo dos. Una que creo que cada año les recomiendo y que siempre les voy a recomendar es este Garnier de su línea Pure Active. Me encanta. Este contiene ácido salicílico. Bueno, yo ya tengo una reseña en el canal hablándoles específicamente de esta mascarilla. Siento que mi piel no se acostumbra para nada a ella. O sea, el efecto no se pierde. Seca los granos. Es muy buena si tienes acné. Utilízala cada 15 días. Sobre todo con esta línea me han preguntado mucho del tónico y la mascarilla. Porque me dicen que les tiende a resecar un poquito en esta zona y es súper normal, porque significa que el producto está haciendo efecto. No es algo que les va a durar para siempre, pero si al principio les va a empezar como a resecar un poquito, solo utilizan una crema y listo. La siguiente mascarilla, chicas, se las tenía que recomendar ya y es esta. Creo que cualquiera de las tres de L'Oreal son muy buenas. Las encuentras en el súper. Me parece que cuestan como a lo mucho 150. No necesitas mucho producto y de verdad, tu piel la va a mal. La siguiente categoría son desmaquillantes. Para este tema tengo tres productos. La primera es esta agua micelar de Garnier. Esta es de aceite óleo. Creo que de todas las aguas micelares, esta es mi favorita. Como está hecho a base de aceite, es muy fácil retirar el rímel a prueba de agua. También hace que el maquillaje se derrita mucho más fácil y la limpieza sea más sencilla. El siguiente es este desmaquillante de Renova, que yo creo que este es como mi tercer botecito en el año. Es un desmaquillante bifásico. Generalmente este está en promoción. Vienen 2 por 100 pesos y es muy bueno. O sea, es que no tengo nada malo que decir. A pesar de que estos dos productos son en aceite y ninguno de los dos te deja el rostro así como todo grasiento y horrible. Por el contrario, sientes como hidratación. El tercer producto necesitaba mostrárselos porque a pesar de que este no lo utilicé todo el año, sino tiene muy poquito que lo descubrí, se ha convertido en mi súper favorito. Y estoy segura que lo voy a volver a comprar. Es este desmaquillante en cera de Helen. Yo se los acabo de mostrar en un video pasado. Si ustedes quieren ver cómo funciona y demás, va a estar en la cajita de descripción. Lo que me llamó mucho la atención de este producto es que como contiene vitamina E, hace que las pestañas se fortalezcan y las nutren. El siguiente producto me emociona mucho porque este sí fue mi favorito durante todo el año. Lleva siendo mi súper consentido durante muchísimos años. Y es este desodorante de Garnier. Miren, ustedes me van a decir que yo soy una chica muy inconsciente porque a mí me gusta mucho más que sean como así en aerosol. Pero yo siento que a mí es como más de función. He probado muchos en barra, pero no puedo con esa sensación. O sea, es como algo más bien personal. Siento como que tengo que estar aleteando para que se seque. No sé, a pesar de que hay productos en barra que son muy, muy rápidos de secar, yo siento que algo hay ahí. Entonces, eso no funciona. También he probado algunos productos en aerosol que también siento que de repente haga que me chíe la ardilla. Y este no. Tiene como que los olores, la sudoración y demás. Todo correctamente viene en orden. Y no hace que tenga como que esa penita de levantar mi brazo y decir presente. Creo que ustedes y yo en este momento acabamos de pasar ese nivel de confianza en el que yo ya les cuento. Que aleteo. La siguiente categoría es primer de rostro. En la primera parte del año que hacía muchísimo calor y en Puebla yo sentía que me derretía. Utilizaba este primer que es de Perfector de Lour. Estaba fungiendo también como una crema. Hacía que las bases me duraran más tiempo, no me sacaba grasa y hacía que mi piel se viera muy bonita. Y una sorpresa total para mí fue que a partir de julio más o menos, empecé a utilizar este primer de Maybelline que es el Baby Skin. La verdad es que yo tenía un poquito de miedo de probarlo porque es una consistencia como en gel. Y este primer yo sentía que me hidrataba. De hecho es el que he estado utilizando todos los días. Decidí ocuparlo pues ya como de corridito. Y me gusta. Me gusta mucho la consistencia que deja en mi piel. Me gusta como hidrata. Mi piel sigue siendo mixta, grasa, con tendencia a acné. Pero este producto no le cae para nada mal. No me produce como más brillo grasiento. Por el contrario, siento que como que aplanan y cae perfectamente bien con una base mate. Dios mío, tengo tres bases. La primera es esta de LA Girl. De esta yo ya tengo una reseña en el canal. Si ustedes tienen el mismo tipo de piel que yo, estoy segura que esta base les va a caer perfecto para la segunda parte del año. Les estoy hablando de mi experiencia porque sí la estuve utilizando durante el año. Deja una luminosidad muy bonita. Esta base de LA Girl les recomiendo sobre todo cuando el clima es seco. Siento que les tengo que hacer una segunda revisión de esta base porque he aprendido a utilizarla en el transcurso del año. Entonces déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les explicara por qué utilizarla en climas secos. La segunda base es esta de Vogue. De esta ya tengo una reseña en el canal. Me encanta. Me sigue gustando para diario. No oxida, no me ha sacado grano. Entonces súper recomendada. Aparte no es para nada costosa y estoy segura que se va a convertir en una de sus favoritas. Y la última base tiene que aparecer sí o sí porque creo que esta se lleva las palmas completamente. Y es esta de Maybelline. Esta es la Super Stay pero para piel mixta o grasa. Yo soy el tono 220. Y esta a nada de terminarse. Pero voy a ir por la otra porque me encanta. Creo que es la ideal para mi tipo de piel, para que te dure todo el día, para que no se ande cuarteando, para no dejar en el cachete del novio ahí la mitad de tu base. Es perfecta. De verdad se la recomiendo, la tienen que probar. Les voy a ser muy honesta. Yo no era de las chicas que utilizaba corrector. No porque no lo necesitara. Porque yo sé que a veces me cargo unas ojeras de oso panda que Dios guarda la hora. Pero como que era algo con lo que yo podía vivir. Hasta que llegó el Lace Rewind de Maybelline a mis manos. Ya va hasta aquí. Y eso que lo he utilizado todos los días. Creo que la razón por la que también no me gustaba usar corrector. Era porque sentía como se metían mis pequeñas líneas. Y entonces me veía como mucho más grande. A pesar de que ponía contorno y bla bla. O sea como que el corrector y yo no éramos amigos, vaya. Pero este, no sé, se me hace muy fácil de trabajar. No se mete en las líneas. No se cuartea. No se ve como que disparejo con la base. Para nada. Además que la otra función que yo le he dado ha sido de primer. Y wow. No, no, no. Ahora comprendo porque es el favorito de muchas de mis compañeras youtubers. Tenía que mostrarles este polvo compacto. Yo creo que no tarda en acabarse. Ay, no sé. Me encanta. Tenía mucho tiempo que yo no encontraba un polvo compacto que me gustara. Porque la mayoría me estaba tapando los poros. O siento que empezaba como a oxidar muy feo. Que ya no cumplía lo que prometía. No sé. Pero este de Helen siento que tiene las 3Bs. Es bueno, bonito, barato. Y además se adapta perfectamente al tono de mi piel. Voy con la parte de rubor, iluminador y contorno. Bueno, contorno no. Porque no tengo una paleta de contornos como tal. Que haya dicho, me muero sin ella. No. Pero sí tengo unos polvos bronceadores que me estuvieron salvando. Porque aparte los usaba como sombra. Como un poco de contorno. No sé. Me encantaban. Son estos de IM. Miren, miren. Hasta aquí tengo estos aplicadores. Porque en verdad me sacaron de apuros. Me encanta su pigmentación. Me encantan los colores. Aparte es muy sencillo de traer en la bolsa. Y como pueden ver. Sí lo utilizaba muy seguido. Estos iluminadores tienen que salir sí o sí. Sobre todo porque en mis últimos videos se las estuve mostrando muchísimo. Y no he parado de utilizarla. Es esta paletita de L'Oreal. Se llama La Bien Glow. La verdad es que a mí me encanta traer iluminador. O sea, yo podría dejar de traer rubor, contorno, labial, etc. Pero iluminador siempre tengo que traer. Me encanta. Como que me gusta brillar. Me siento como de aquí mi cara baja. Algo que también busco en un iluminador. Es que en el brillo no se esparza por toda mi cara. Tengo algunos iluminadores que se esparzan por toda mi cara. O por mis manos y demás. Entonces ya después traigo iluminador por aquí. Y eso es horrible. Y estos iluminadores de L'Oreal no hacen eso. Se quedan en donde se tienen que quedar. No andan esparciéndose por toda tu carita. Además que me he vuelto muy fan de que con esta paleta ilumine el lagrimal. Porque no sé, siento que dejo un aspecto como muy fresco. El rubor que se lleva a las palmas es este de Yves Rocher. Este es en el tono 10. Tain Clay Rosé. Como pueden ver también lo he usado demasiado. Me gusta mucho que el tono es muy sutil. Entonces para diario siento que me quedaba perfecto. Tengo dos paletas. Una de Maybelline que también se la saqué en un video. Me encanta. O sea, de esta paleta no tengo nada que decir más que la amo. Sobre todo este color, ¿no? Es el que traigo ahorita. Me saca muchísimo de apuros. Se pueden hacer muchísimos maquillajes con esta paleta. La siguiente es esta de Bisú. Esta es la novia. Una de las preguntas que más me han hecho es ¿qué productos o qué maquillaje llevar si me voy de viaje? Esta paleta es una que siempre tenía que traer cuando yo salía de viaje o venía para Ciudad de México o iba para Hidalgo. No sé, cosas así. Los colores que tiene siento que te permiten hacer como diferentes looks. A lo mejor más intensos o más naturales. Como tiene un espejito, pues ya no tienes que cargar con tu espejo. Tengo estas dos sombritas de Helen. Aquí fue donde mi amor por Helen empezó a crecer. Helen es una marca mexicana y tienen una calidad muy buena. Especialmente estas dos sombras se llevaron las palmas. Les voy a contar rápido. Esta sombra roja que es el número 109 es la que como que me empezó a brillar a salirme de mi zona de confort. Empecé a utilizar en todos los colores que tal vez no había atrevido a probar por miedo. Y otra es esta que es la trufa que bueno, o sea, me encanta como color de transición, me encanta sola, me encanta para a veces hasta hacerme la ceja. Son muy fáciles de trabajar pero sobre todo no son nada polvosas. Otro producto de Lour es este que es el delineador negro. Es muy sencillo de trabajar, no se corre y se desliza muy bien. De máscara de pestañas tengo estas tres. La primera es esta que es la Big Shot de Maybelline que esta es a prueba de agua. No me bajaba el rizo, las dejaba muy negras, las separaba, o sea, me gustaba muchísimo el efecto. La segunda es esta de Falsies Push Up Drama que también se los he mostrado muchísimas veces. No sé, me encanta el cepillo, como deja las pestañas también, que dura bastante tiempo. No hace que las pestañas se caigan, no las maltrata, la aplicación es muy fácil. Y si sientes como que te deja tus pestañas como si fuera un abanico. Y la última es esta de Renova, es la dramática. Yo creo que últimamente les he contado mucho de esta máscara de pestañas. Pero si ustedes quieren saber un poquito más de esta máscara de pestañas, en mi Instagram están las historias destacadas con esta máscara. Ya casi para terminar viene la parte de labios. El primero es este que es un lip border que también creo que se los he mostrado siempre, cada año. Pero es que me encanta porque mis labios siempre tienen que estar humectados. Tengo estos tres labiales. El primero es este de Bogue de su línea colorísimo. Este es en el tono malteada. El color es precioso. Así como ustedes lo ven en el empaque, así es como quedan los labios. No se cuartea para nada y tampoco te saca como pellejitos. El siguiente es este de L'Oreal de su línea de Les Chocolates. Este es en el tono 864. Es un rojo porque está bien en los valores rojos. Pero no sé, como que esta línea la estoy amando muy cañón porque el olorcito es como de... ¡Oh! Deli. Pero además la aplicación es muy sencilla. El olor se queda fijo por muchísimas horas. No se cuartea. Es a prueba de café. Es a prueba de pozole. Y yo lo apruebo. Sí como no. Y el siguiente es este de L'Oreal de su línea Nude On. Este es en el tono Nami. Es un rosa muy clarito pero no pálido. Por último, tengo estos tres esmaltes. Este es mi segundo botecito de este esmalte de Bogue. Ustedes no sé si sepan, pero yo tiendo a morderme las uñas. Este esmalte lo que hace es fortalecer y hace que el crecimiento sea más sano y que no se estén cuarteando las uñas. Actualmente ya es muy difícil. Quiero mordar las uñas. Entonces puedo decir que mi propósito del año pasado lo cumplí. Si ustedes quieren saber cómo le hice, por favor déjenme saber en los comentarios para que les hago un video específicamente hablándoles de eso. Saqué este color, creo que es el que más felice, pero cualquiera de Bogue les va a durar muchísimo. Los colores son preciosos, duran la eternidad en las uñas, no se cuartean, entonces los van a amar. Estoy segurísima que los van a amar. Y para la capa de brillo que va hasta arriba y que protege todo, yo les recomiendo este de Helden. Este se llama Acrylic Top Cut. Siento que complementando los esmaltes de Bogue con este de Helden, va a hacer que tus uñas mantengan el color por muchísimo más tiempo. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, creo que ahora sí me súper expandí. Tenía muchísimo tiempo que no echábamos así el chismecito en un video tan largo, así que déjenme saber en los comentarios también si les gustan este tipo de videos así de largos y platicados. También platíquenme en qué productos coincidimos y cuáles fueron sus favoritos del 2018. Muchísimas gracias por seguir conmigo un año más, por todo su amor, por todo su apoyo, por sus mensajes, por seguir en mis redes. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Valeria Carrasco y nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.